Ahora nos están mandando con un libro en la escuela. Nos dan un libro y nosotros tenemos que hacer todas las actividades. Y también por el internet. ¿Y para vos cómo ha sido esa tarea? Bien. La estoy haciendo bien. Por ahora me va difícil porque a veces no la puedo hacer con el tema de esto y que tengo que salir a trabajar y esas cosas. ¿De qué escuela sos? Escuela Hogar. ¿Y cómo es la actividad? ¿Te dieron un libro? ¿Vos lo fuiste a buscar? ¿Te dan las tareas? ¿Cómo te dan las tareas? A mí me lo dan por un libro porque no tengo celular o algo así para entrar en internet y mandarle. Y me lo dan en un libro a mí. ¿Cómo haces? ¿Hay días que te sentás, que te sentás solito? ¿Cómo haces las tareas? Solo, sin que nadie esté conmigo y que me esté molestando. Porque si hay alguien me molesta y no me puedo concentrar. Hace las cosas. ¿Y qué es lo que más te gusta de esas actividades del libro? La matemática. Lo único que más me gusta. A veces me cuesta hacer un par de cosas, pero la hago igual. ¿Y qué es lo que más te cuesta? Lengua y inglés. ¿Vas bien con este sistema? ¿A través del libro? Sí, por ahora voy bien. Gracias. 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 Gracias.